El municipio de Belén se encuentra en la región nororiental del departamento de Lempira, ubicado en una planicie de la falda de la montaña de Ojüera, colinda con los municipios de La Iguala, San Juan, San Francisco de Opalapa, Gracias y La Campa. En sus inicios, en el municipio se establecieron varias haciendas ganaderas pertenecientes a familias españolas, teniendo como principal base económica el cultivo de café y ganadería, además de la siembra de caña de azúcar y de plátano. A Belén se le dio categoría de municipio en 1871. Anteriormente se le conocía como Curicunque, término que proviene del mexicano callicanque, que quiere decir lugar de casas. El conjunto histórico de Belén-Curicunque es uno de los más pequeños de la mancomunidad de Colosuca. En el aspecto urbanístico, los principales inmuebles son la Iglesia del Rosario, cuya construcción se remonta al siglo XIX, la ermita y su cabildo. Al igual que muchos otros pueblos de Honduras, todavía alberga construcciones sencillas, pero con un alto valor patrimonial y arquitectónico, el cual está determinado por el uso de materiales tradicionales como ser el adobe, la teja y la madera, representando las manifestaciones de los sistemas constructivos propios de la época colonial e inicios de la época republicana. En años recientes, todavía se observaban vestigios de una de las tradiciones más antiguas de la región, el huancasco que se realiza en el mes de febrero entre pobladores de Belén y de La Campa, en donde la Virgen del Rosario visita a San Matías. Este acto, que forma parte del sincretismo religioso de la zona, se repite el 8 de octubre, cuando San Matías devuelve la visita, conformando toda la actividad una muestra del gran patrimonio inmaterial que aún se conserva en la mancomunidad.